Joven muestra lo que gana en un día por vender termos y llaveros en grupos de Facebook. El trabajo de oficina no es para todos y muchas jóvenes prefieren emprender sus negocios de venta de artículos por internet, pero ¿cuánto ganan en un día? Una mujer que se dedica a la venta de termos, llaveros, cepillos y otros accesorios de belleza lo reveló en un video de TikTok y se hizo viral entre los usuarios. Fue la usuaria Jennifer López, arroba Jennifer López 3058, quien grabó todas las entregas que realizó a domicilio, en Monterrey, Nuevo León, durante uno de sus días de su trabajo, así como los pagos que le dieron sus clientes, los cuales oscilaban desde los 1.000 hasta 4.000 pesos. Al final de su día, la joven realizó 5 entregas de mercancía en diferentes puntos de la ciudad y obtuvo una ganancia de 11.126 pesos, lo cual dejó asombrados a los usuarios de TikTok, quienes no tardaron en pedirle consejos, aunque algunos opinaron que esa no era la ganancia real porque tenía que reinvertir en productos. Pero nadie dice que al ser emprendedor entre más ganes, más tienes que invertir y de ahí tienen que salir gastos de gasolina o estacionamiento. No hagas eso, por esto el SAT ya nos está mirando de cerca. En donde compras, yo también quiero emprender, pero no sé por dónde empezar, le comentaron. Su video ya tiene más de 1.400.000 reproducciones y debido a la cantidad de preguntas que recibió por su emprendimiento. La joven realizó otros videos donde aclaró las dudas de sus seguidores y explicó que el éxito de su negocio es que promociona sus productos en grupos de Facebook de la zona donde ella vive y hace lo mismo en otras redes sociales como Instagram. Yo publico todos los días a través de los grupos de Facebook, todos las mañanas es como mi tarea, mi trabajo, publicar en cada uno de los grupos los artículos que vendo y que la gente me empiece a conocer. Hay publicaciones que pegan mucho y ahí aprovecho y público más seguido, explicó la vendedora.